Esto es sumamente importante, y aquí póngame mucha atención porque voy a decir las reglas del tema renta. Fíjense, cada vez que voy a invertir en algo, quiero hacer un apartamento, o quiero hacer un local comercial, o quiero hacer una casa, lo que estoy tratando, mi razón de ser, es poder construir algo que me dé dinero para atrás, poder hacer del dinero que trabaje para mí, de forma sola. Entonces, de ser así, cada vez que hago cuatro paredes, cada vez que hago una casa, que normalmente voy a usar dos mil, dos mil seiscientos blogs, el costo de la casa siempre va a ser el mismo. Lo único diferente que va a pasar es qué tanto yo puedo rentar más caro. La renta más cara, la gente me va a pagar más en función del momento emocional que estén viviendo. ¿Cuántos momentos emocionales hay? Ah, yo puedo rentar una casa preciosa para un Airbnb, que puede ser porque decidí sencillamente, vine de vacaciones, momento emocional bajito. Otro puede ser que sencillamente voy a celebrar el cumpleaños de la niña. Otro puede ser que voy a hacer un bautizo. Otro puede ser un día de los padres. Otro puede ser también una fiesta de trabajo. Otro momento emocional puede ser una boda. Entonces, de esos cinco emocionales, ¿cuál es el que es para la mayoría de la gente único en la vida? Que muy pocas veces pasa. La boda. Entonces, cuando yo voy a rentar por una boda, yo estoy dispuesto a pagar cuatro veces más, porque sé que es una sola vez en la vida. Y ahí el razonamiento económico como que no entra. Por ende, yo debiera de hacer una estructura que tenga una vocación hacia la boda. ¿Y qué es el tema de la boda? Claro, porque un cumpleaños puede ser cualquier día. Una fiesta de trabajo puede ser cualquier día. Yo irme a pasear puede ser cualquier vida. Pero en la boda es el momento emocional más alto. Por eso se pagan sumas tan altas. Pero veo los Airbnb, veo las casas de renta, y ninguno le está hablando a ese público. Sin embargo, el que paga más alto, ¿qué era lo que pasaba antes? Uno como padre, ve que las niñas van subiendo, y ven que ya llega a una edad madura, se convierten ya en adolescentes, se convierten en adultos, se quieren casar. ¿Y qué es lo que uno como padre ve? Que si uno tiene dinero, si uno tiene 20, 30, 40 millones en una cuenta, a mí no me hablen de precio, lo que quiera la niña, porque se me va. Y ese momento emocional como padre, nos lleva a hacerla sentir ella como una reina ese día, que es el último bajo mi techo. Y por esa razón, yo no voy a decatimar esfuerzo. Muchos de ustedes, como padres, en algún momento han pensado así. Y es algo muy bonito y muy humano, porque de eso se trata, de compartir. Sin embargo, del lado de la niña, que es la que decide dónde quiere hacer la boda, o dónde quiere hacer una de miel, ¿de qué sufre ella? Porque ella, lo que primero dice, si me voy a casar, hay un salón en la vida, yo no quiero que sea la misma boda que mis amigas. El mismo salón cuadrado, la misma luz, la misma decoración. Porque en mi momento, no quiero repetir como que lo mismo. Entonces, ¿qué hace la niña? La niña comienza a buscar y a comparar, y en esa búsqueda está buscando algo, una estructura, un espacio, una propiedad que sea única. Que sea una experiencia que nunca nadie, ni ya de los mismos invitados, lo haya vivido. Y por esa razón, si la encuentra en la ubicación correcta, en el precio correcto, su papá va a dar lo que sea para que eso pase. Pero fíjense cuál es el detonante de la renta. La niña está buscando algo que sea muy extraterrestre. Yo sé que muchos de nosotros, por ejemplo, se han casado en la playa, se han casado en un salón tradicional, se han casado también en sitios muy bonitos, han hecho las fiestas. También, todos los que nos hemos casado, por ejemplo, por la Iglesia Católica, después también hacemos todo el evento. Pero ese evento que quiere la niña, es algo que tiene que ser solo para ella. Una experiencia, tanto en la boda, como también en los 9.000. ¿Cuántas niñas no quisieran casarse flotando sobre un río? Todo. Esa foto quedaría preciosa. Pero, ¿cuántas bodas ustedes han visto que se casan sobre un río? Porque conceptualmente, cuando lo comienzo a entender, comienzo a darme cuenta, que es una fotografía que va a ser preciosa. O sea, el recuerdo memorable, como decía en el video anterior, es una emoción muy alta. Porque en un río largo, que tenga después una cascada, que podamos montar una plataforma sobre el río, temporal, en place y glass, transparente, de manera que en una boda pequeña, 50 personas, todos se puedan sentar ahí y colocar las imágenes. Sería espectacular. Cayendo el rocío por la mañana, si es en la mañana, o durante la caída del sol, que se vea la plataforma flotando sobre el río. ¿Qué diría esa niña? Lo que cueste, yo quiero dar. En el mismo río, en una área más controlada, colocamos una malla de acero que flote sobre el río y sobre esa malla de acero que pase la cascada por abajo y que ellos puedan dormir esa primera noche, un día para otro, sobre el rocío natural. Esa experiencia es inolvidable. Nunca a esa niña se le va a olvidar. Y por esa razón, ella va a decir sí. Porque, Calderón, yo nunca había visto esto en otro sitio. ¿Cuánto cuesta hacer eso? Muy poco. Sin embargo, estamos gastando en propiedades un dineral atrás de una renta de 15, 20 mil pesos. Porque estamos rentando en función a una necesidad, no a una emoción. En función a una necesidad, que no me quiero mojar, no en vez de un sentimiento. Por eso, la renta en cierto nicho paga. No todos los casos aplica. Pero cuando tengo condiciones en mi terreno, facilidades como un río, una montaña preciosa y puedo hacer una piscina Infinity degradada, encascada y puedo hacer algo sobre el agua, algo que yo pueda tener una experiencia diferente, lógicamente ese punto de atracción me va a atraer. Y ahí, por esa boda, van a venir 5, 6, 7, 20 familias, juntas que al final van a ser 50, 100 personas. ¿Cuánto cuesta la renta? Que me manejen en mi propiedad 100 personas. Entonces, ahora yo comienzo a entender por qué el negocio va para arriba. Porque cogí el dinero primero en escrutar, en entender qué le duele al mercado, de qué sufren, qué es lo que ella quería lograr, cuál es la razón de ser de la boda. Y yo, entendiéndolo a ellos y olvidándome de mi gusto, pues puedo coger dinero y crear un escenario donde ellos se sientan agradecidos. Y por este agradecimiento, el papá va a pagar 4 veces más y me va a abrazar. Porque son estructuras que son montables y desmontables. Puede ser el caso de la boda flotando sobre el río, o de la cama que llega a esos hijos hasta otro día. Como puede ser otros casos que mencioné en otro video. Pero fíjense que siempre el dinero viene en función a qué tanto lo ayudo a ellos a su razón de ser. No solamente la renta en la mojaza o tener un sitio para dormir. Hay rentas que son emocionales. Y hay gente que son muy únicas. Entonces, ¿a quién le estamos hablando? Que esto es un tema muy profundo. Pero quiero que le pongan mucha atención porque en los siguientes videos voy a hablar de la nueva forma de hacer la renta. Siempre teniendo claridad con el objetivo. Poder invertir para sacar. Y que eso camine solo. Yo soy el arquitecto Calderón. Especialista de Inseño y Construcción. Me pueden escribir sus comentarios ahora aquí. Nos tocan de WhatsApp. Y también a YouTube. Una nota importante. Miren. Yo sé que muchos de ustedes quizá están en el proceso. O tienen un terreno o tienen una idea. Pero quizá tienen un amigo, un familiar o alguien que este contenido le pueda ayudar. Yo les pido, por favor, si lo ven bien, que se lo compartan. ¿Ok? Importante. Otro paréntesis. Para el tema de la boda, ese mercado es bien amplio. Y lo importante es que podamos comunicar estos escenarios naturales. Estos escenarios con vocación campestre. A todo el mundo. O sea que parte de las fórmulas es invertir mucho en hacer ruido. Cuando tengo una montaña y puedo hacer una cascada artificial con piscina transparente. También me ayuda. Y ya la parte habitacional. Muy básica. Porque lo que van es atrás del diamante. Si tengo un diamante que es un imán. Van a venir de todas partes. ¿Ok? Porque mientras más azúcar, más dulce para ellos. Nos vemos en el siguiente video.